... Señoras y señores, chicos y chicas... ...pasen y vean que se dice en el circo... ...porque esto que a continuación viene es un espectáculo... ...pero no por el fosforito de las cosas ni lo destellante... ...que a veces nos deslumbra y no nos permite ver... ...todo aquello que hay detrás o dentro de cada persona. Esto es La Visita, que como bien sabéis es algo más... ...que un programa de televisión, por eso sacamos pecho... ...cuando decimos que somos uno de los programas más veteranos... ...en la historia de la televisión en España... ...con más de 17 años ininterrumpidos... ...por los cuales han pasado gente muy diversa y muy variada. Y la pregunta que me hago muchas veces cuando... ...paso a paso, programa tras programa... ...veo que si el programa hubiera sido más corto... ...la cantidad de gente que me hubiera perdido... ...las personas a las que hubiera dejado de conocer... ...o no conocer de la manera un poco en la que... ...la televisión te permite. Bueno, pues con esa curiosidad innata que un servidor tiene... ...y ustedes bien saben... ...he conseguido, porque para mí es un auténtico placer... ...poder sentar a mi lado a una de esas personas... ...pues que más que poner yo algún tipo de calificativo... ...permítenme, me agrada mucho... ...que pueda compartir hoy con nosotros... ...mesa, silla, cámara, micrófono, que haga falta... ...don Luis de Lezama. Bueno, pues encantado de estar con vosotros aquí... ...en este lugar que es paradisíaco... ...Iruaritz, el caserío que vemos detrás... ...que es un turismo rural en Lezama, Álava... ...no Lezama, Vizcaya... ...Vizcaya, Lezama, Álava, esta aldea... ...en la cual yo he nacido un poquito más abajo de esta casa... ...pero estar aquí en las luces del otoño... ...eh, en octubre, esto es una maravilla. Vamos a hacer un pequeño recorrido, se le parece... ...bueno, nos hemos dado la mano, pero permítame... Bueno, gracias... ...nos damos las manos. Gracias por concederme parte de su tiempo. Encantado. Y se lo transmito en nombre de la gente que nos ve... ...y que afortunadamente presumo que son muchos... ...los que de diferentes sitios nos ven. Seguramente que estamos compartiendo la mesa camilla... ...de muchas casas de Bilbao y de Euskadi. Sí, estamos como bien ha dicho él, en Iruarich... ...no lo ven ustedes, pero son tres robles... ...un turismo rural con mucho encanto... ...a escasamente 10 kilómetros de Amurri... ...que tiene un montón de posibilidades... ...y aprovechamos para agradecer también el trato y la amabilidad... ...que Francisco, la persona encarrada y responsable... ...nos ha facilitado. También de bien nacido, de ser agradecido... ...y quiero agradecer a las gestiones que Pelayo... ...el secretario de Don Luis nos ha facilitado... ...para que se celebre este encuentro. Por fin. Por fin. Estoy con usted. Don Luis de Lezamba y de segundo. Barañano. Barañano. Un apellido muy de aquí, muy del hogar. Sí, sí. Porque me gusta preguntar por el segundo apellido... ...para hacer ese pequeño homenaje a las madres... ...que a veces pasan desapercibidas. Totalmente. Evi de Barañano es una... Evi de Baraña no. Mi madre era una mujer histórica en la vida de Euskadi en el año 36... ...y una mujer que participó mucho en los movimientos femeninos... ...de aquella época como propagandista del Partido Nacionalista Vasco. Por eso yo nací aquí un poco escondidas... ...pensando que estaba en el exilio... ...nací en Amurrio. Nací en Amurrio un 15 de junio del 36. Efectivamente. Que es curiosamente cuando se... Está documentado. Es cuando se fundó Bilbao. Ya sabe que usted Bilbao, Don Diego López Ola funda el 15. Exactamente. Un 15 de junio del 36. ¿Y su padre cómo se llamaba? Mi padre Luis Lezama. Una persona también muy de aquí, muy de la tierra... ...y que había emigrado a Argentina, como muchos lo hicieron... ...buscando la oportunidad de trabajo, etcétera... ...y que después de ocho años se vuelve aquí para casar con su novia. Esa fidelidad. Y se casan en Begoña, no puede ser de otro modo. Una pareja muy bilbaina, se casa en Begoña. ¿Tiene más hermanos usted? Tengo dos. Dos de mis hermanos más jóvenes. Gemelos, Pacho y Pedro, que están ahora en Madrid también. Y usted, desde Amurrio, empieza a estudiar en los jesuitas. Exactamente, yo bajo a Bilbao a estudiar porque no hay otra. Además nosotros vivíamos en Bilbao. El verano lo pasábamos aquí, pero yo vivía en Indauchu. Soy un chaval de barrio de Indauchu, de jugar en la casilla... ...y de ir al colegio de los jesuitas y disfrutar de aquel Bilbao. En donde los sábados nos mandaban a Begoña y nos entreteníamos. A veces no llegábamos a Begoña. En las escaleras de Mayona a jugar al fútbol allí en el viejo cementerio. Entre las tumbas nos cambiábamos los pantalones. Ese Bilbao de entonces, un Bilbao lleno de anécdotas. Que además ahora las estoy reviviendo porque estoy escribiendo una novela sobre Bilbao. ¿Ah, sí? El buque de Bilbao. A ver si me da tiempo. Que eso es una de las cosas más difíciles. Tener tiempo para escribir, pero bueno. Tiempo para tener tiempo. ¿Y de qué va el buque de Bilbao? Es una historia de un Trump de aquellos años. Estos pequeños buques de cabotaje que hacían. Hacían dinero en medio de las situaciones previas a la guerra civil. Haciendo cabotaje y llevando. Y es la historia de ese barco que sale de Valencia. Esto es inédito porque todavía no lo contaba nadie. Gracias por eso. Vamos a por aquí, exclusivas. Exclusivas. Pues ese barco sale de Valencia a comienzos de julio. Y va haciendo cabotaje pretendiendo llegar a Bilbao. Pero el 26 de agosto ocurre algo importante, históricamente documentado en Asturias, en las costas de Asturias. Y el barco no llega a Bilbao. Pero es la historia de su capitán. La historia del capitán. Porque tiene, creo que media docena de libros escritos, que yo sepa. De lo más diversos y variados también. Sí. Bueno, la novela es algo que te descansa mucho cuando estás metido en otras cuestiones de carácter más de investigación. O de promoción de emprendimiento. Pero, pues, el poder tener una novela escribiéndola y poder tener un tiempo para ir a la novela es absolutamente fantástico porque te crea un mundo ideal. Un mundo en el que tú puedes transmitir muchos mensajes, comunicar. Y luego el hecho de documentarte sobre una novela, como hice con la novela anterior, que, bueno, pues, afortunadamente ha ido muy bien. Se ha agotado la quinta. La rosa de David. Pero, curiosamente, se presenta ahora en Estados Unidos traducida en inglés. Y en febrero, en Israel, traducida al hebreo, porque es una novela de la polémica palestino-judía y en Israel, pues, curiosamente, eso, pues, tiene siempre curiosidad la gente. Y en febrero, el 4 de febrero, presento la rosa de David en hebreo. En hebreo. ¿Qué tal se le daba la asignatura de lenguaje ahí en los Jesuita y en el Daucho? Mal, mal. ¿Qué le iba a decir, no? Pero, bueno, la vida es así. La literatura, sí, siempre. Pero, vamos, los idiomas, fatal. Es decir, la literatura, sí. Tuvimos al padre Pérez, que era un magnífico profesor de literatura, y nos enseñó mucho. ¿Recuerda el nombre de alguno de sus compañeros de clase? Del colegio, sí, hombre, nos vemos de vez en cuando. Afortunadamente, nos seguimos viendo. Pues, Josu Mendialdúa, y Alfredo Guijarro, Jesús Garballo. En fin, gente que está hoy, pues, lógicamente, ya somos abuelos, pues, muy rodeados de su familia y de los trabajos que cada uno nos ha tocado hacer. Javi Gorostiaga, que era un personaje, entró jesuita y se murió. Javi, alias Pitorro, en el Daucho, Pitorro era muy conocido. Pues, ha sido un hombre que ha creado toda una ideología cristiana, desde su dimensión de jesuita y de profesor de la UCA. Pero, ahí está, es el testimonio de una generación. Lo bonito es ahora absorber eso y poder dinamizar con una nueva proyección a la juventud. Oye, con todo lo bonito que era Bilbao y todo lo estupendo, ¿por qué se va de Bilbao? Bueno, me voy de Bilbao porque no hay nada mejor para admirar ese bosque que crear una distancia. Y entonces, yo me tenía que ir de Bilbao. Empecé a estudiar y caí en Madrid con los jesuitas. ¿Ika qué es? ¿Instituto de... Sí, en la ingeniería más fácil que había entonces. Mi padre estaba empeñado en que estudiara y la escuela de Bilbao de Ingenieros era... Tela. Pero, vamos, había que estudiar mucho, era muy difícil. Entonces, bueno, fui a Bilbao, de Bilbao a Madrid, estudié, estuve, acabé en Madrid... ¿A qué año se fue a Madrid? Yo me fui a los 17 años. 17 años. Y claro, pues cuando decidí entrar en el seminario, tenía 18 años, me quedé en Madrid. En aquel entonces, Victoria, que era el único seminario que había... Pues bueno, yo no quería que en Victoria el pasado histórico y político de mi madre o de la familia... ...o lo que todavía estaba muy por cicatrizar de las heridas de la guerra civil, afectaran a mi condición de sacerdote. Y creo que acerté, porque era... Mi madre en eso fue muy objetiva y muy penetrante con el criterio de vete. Debía haber ido a Comillas, podía haber ido a Roma, pero bueno, anclé en Madrid y en Madrid me quedé. Y ahí estoy. ¿Y qué influencia tuvo su tío Víctor en esta decisión de...? Mi tío Víctor Barrañano, hermano de mi madre, pues bueno, yo le admiraba mucho porque un hombre que había hecho leyes... Y que había tenido que abrirse el camino con una fábrica, pequeña fábrica mecánica, los talleres de Bebach, en Amurrio, de maquinaria para trabajar la madera... ...pues tuvo que hacer lo que prácticamente fue todo el trabajo de su vida, la creación de una modernización de la fábrica de hacha... ...a la cual dedicó toda su vida, todo su sacrificio y convertir la fábrica de licores de hacha en una fábrica de prestigio nacional e internacional... ...fue su verdadero trabajo, es decir, debajo del apellido de hacha estaba Víctor Barrañano, que fue el emprendedor. Tú vas ahora ahí abajo a Amurrio a ver un museo que han creado pues algunos de sus sobrinos y gente de la familia de su mujer... ...y no te encuentras con ninguna referencia a Víctor Barrañano, que fue el verdadero animador durante toda su vida de esa fábrica... ...el creador del pacharán, el creador del carpi, el emprendedor que sacó en unos momentos difíciles un equipo ciclista... ...que estaba ahí en toda la playa profesional del ciclismo... ...y Víctor Barrañano pues ha pasado desapercibido, siendo una persona que en Amurrio primero gozaba de toda la simpatía... ...segundo había hecho un emprendimiento industrial de Amurrio y tercero pues por esas cosas de la vida y de las familias... ...queda relegado y escondido, aunque el testimonio más importante son sus hijos. ¿Sirva este modesto espacio para hacerle en pequeño y estas palabras un pequeño homenaje? Sí, es verdad, yo le admiraba mucho, yo decía, este tío, y nunca mejor dicho, este tío, este tío que coraje tiene... ...como trabaja, como tal, en una labor como era, una fábrica que tiene 175 años y que ahí está... ...tristemente un poco herrumbrada, falta de emprendimiento por parte de sus sucesores. Para eso ya usted ha cogido la parte del emprendimiento. ¿Aprendí? En el año 1962 se... ...yo si a usted no le vería y le escucharía solamente hablar, sabría que sería cura. No me digas. Sí. Ah. Porque habla como un cura. Bueno, hablo como un cura ahora, chacha, con la... ...he rozado el micro, pero la blanca doble esta me... ¿Usted es guapo? No, pero soy resultón. Eso me decían las mozas en Amurrio cuando íbamos a bailar en la plaza. ¿Qué tal bailaba? Marichi, ¿verdad? Marichi, que todavía vive. Digo que ¿qué tal bailaba? Me gustaba el baile. ¿Hace cuánto que no baila usted? Pues con la más fea hace poco porque...